Bloqueando arriba Jorge Brian Díaz, aquí estamos, desde la tierra de los tres puntos a fuego quemó la malla. Ahora es Ponser que pone presión en la defensa y le produce dividendos de inmediato, Yesriel por el cristal, el canasto para Yesriel de Jesús. No hay responsabilidades individuales. Y Emily primero de una esquina, luego se fue para el lado contrario. Aquí está Yesriel en canastos difíciles que los hace parecer tan fáciles. Para buscar esa colocación, ahí está Jorge Brian. Jorge Brian hace un pase, se la llevó a Niveriel. Aquí viene en carrera Yesriel como le gusta en el juego de la carrera, el canasto. Se contrajo y después cuando recuperaron el balón contra Niveriel Díaz y ahí entonces pudieron capturar ese rebote. Aquí está, desde la tierra de los tres puntos, Miguel Alí Berdiel. Yesriel de Jesús con el balón, buscando trabajar Yesriel, todo el camino se fue hasta abajo, la va a poner. Y que indique el oficial que vale el canasto. El canasto para Yesriel de Jesús le pone punto final. Controla quebradillas, se la robó Ponce. Aquí está Ford, otra vez, desde la tierra de los tres puntos, a fuego, quemó la malla. Ahí se acomodó Yesriel de Jesús y se quedó con el balón. Buscando atacar, buen pase, buen pase a Thompson que se fue a volar. Devastador. Línea a doblarla. Aprovechan la línea de la oficina y es otro defensor. Claro. Ahí está el donqueo. Sigue el partido bien nivelado. Aquí está en el tiro y ya no quedaba tiempo allí. No ha podido capitalizar. Aquí está Ponce nuevamente metiendo las manos. Aquí va Yesriel. Uy, tremendo movimiento. Enorme. Espectacular. El canasto. Parte del triángulo. Cuando iba atacando Hollow, iba atacando Alí Berdiel. Yesriel en la esquina. Busca atacar. Yesriel se fue a volar. Y llegó. El clásico de las estrellas, el escenario este año, el Manuel Petaqueguina en Arecibo. Este próximo sábado. Aquí está el ataque otra vez, forzando la jugada en esta ocasión. Adiós. Adiós. El final. Adiós. Gracias.